¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y chicos, el día de hoy estamos en Brawl Stars como de costumbre Pero la cosa es de que ya sabéis que llevamos unos días que nos regalan cositas De hecho, nosotros hemos estado en directo esperando Lo único que hoy se me ha ido la cabeza y no lo he hecho La cosa está en que me gustaría reaccionar así de primicia junto a todos vosotros Así que bueno, estamos en el lobby, Paula me ha invitado porque después vamos a grabar unos shorts Y vamos a meternos ahora mismo en la tienda y vamos a ver que nos han regalado el día de hoy Así que chicos, 3, 2, 1 y... ¡Ahí estamos! ¡Una mega quejo! Ayer me han dicho, ya me lo han spoileado, que tocó oro Y dije, bueno, por oro no voy a grabar, no vale la pena menos 200 de oro Y ojo, yo no me quejo, o sea, 200 de oro para alguien que es nuevo puede mejorar Brawlers Así que ya hasta incluso alguien que sea veterano pues también podría mejorar alguno Si le quedase menos de 200, así que yo en eso no me quejo Pero chicos, muy guapardo porque nos acaban de regalar una nueva caja de lucos, ¿eh? Vale, yo os recomiendo una cosa, si tenéis la cuenta maxeada como yo Lo recomendable es guardarla y ya en la próxima actualización os no va a salir Yo la voy a guardar por si acaso y si queda ahí a poco y aún no se ve la actualización directamente la abro Yo os recomiendo eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!